... Contando la experiencia de una organización de productores a la cual pertenezco, muy reciente, de muy reciente creación, y a partir de contar la experiencia de esa organización de productores, tratar de dar insumos de cosas para pensar. Que viene muy bien, además, la charla que daba antes, María Elena, porque ponía muy bien algo que es una preocupación nuestra como organización, que son tremendamente necesarias las políticas del Estado, pero son tan necesarias como el AVIES. Y desde ese lugar surge esta idea de decir, bueno, si es la gente misma que se organiza, y es la gente misma que lo impulsa, es mucho más sencillo darle, más sencillo quizá no sea el tema, pero por lo menos va a ser más difícil que esas cosas, esas cosas también, y eso es un poco el objetivo de él. La organización AWAP, que es la Asociación Uruguaya General de Patisal, es una organización uruguaya que surge a instancias de otra organización, que es la Alianza del Patisal, que muy brevemente, es una organización, es una ONG, que involucra a los cuatro países, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, en la parte en la que compartimos el bioma pago. Es una organización que nace a partir de conservacionistas, básicamente de Patisal y de las asociaciones en cada país, pero como su nombre indica, la Alianza lo que busca es asociar a los conservacionistas con los productores, que son los propietarios de los campos donde se quiere conservar. Y ese es el gran paraguas a partir de un diagnóstico que creo que esta imagen lo resumen de manera excelente, que es el bioma pago, que es el campo natural, y cuando decimos el campo natural no son solo los pastitos que hay ahí, sino es los pastitos y todo lo que lleva asociado, inclusive la gente que está arriba, y sobre todo la gente que está arriba, pero que tiene esta situación. Los matices de rojo, desde el verde al rojo, son diferentes grados de antropización que sufre ese bioma. No es secreto para nadie, que eso es una situación creciente en manos de otras cosas. En algunas regiones muchísimo más que en otras, pero en todo caso siempre con un crecimiento grande. Ese es el punto de origen de esa organización, de esa preocupación a partir de la cual sale esta organización de productores. Como Raúl de Darrán que pidió que cumpliéramos con el tiempo, 20 minutos, voy a tratar de cumplirlos, voy a ir rápido, voy a tratar de señalar simplemente algunos hitos, algunas cosas que son la excusa para después poder, eventualmente, la discusión, la pregunta, proponizar algo más, pero que espero tener la capacidad de poderme así ir mencionando ahora. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la historia de Villa y cuáles son los hitos que ahí ocurren? En diciembre del 2019 se realiza una asamblea en el departamento de Maldonado, con 33 productores que son los que dan inicio a la creación de esta organización. Y fueron 33, es una casualidad, que saben que para los cuales 33 son muy importantes, los libertadores que volvieron a la provincia de Sistratina, a la banda oriental, y además está asociado a la compañería, el número 33, porque aparentemente el número fueron 33, fueron muchos más, muchos menos, no lo sé, pero ese día en diciembre del 2014 había 33 productores de todo el país que se juntaron a una asamblea para darle la constitución a la creación del abogado, momento en el cual además se votaron, se aprobaron los estatutos que son bajo los cuales funcionamos nosotros. Inmediatamente, a abril de 2015, se crea una página de Facebook y un grupo de WhatsApp, productores agropecuarios, después sobre el final, si me da el tiempo y no me cobre, yo voy a tratar ahora de las caracterizaciones, cómo son los productores que conforman la asociación, pero para hacer el criollo son productores de patas en suelo, comunes y corrientes, y que sin embargo, de ahí surgió la necesidad de tener una página de Facebook para mostrar a otros y un grupo de WhatsApp para comunicarnos en tiempo real entre los productores. Un año más tarde, parecía que no alcanzaba el WhatsApp y se decide crear una cuenta de Twitter. La organización de esos 33 comenzó a crecer, a tener más cantidad de socios. La forma de dirección que tiene la organización es a través de una mesa ejecutiva, que no es una mesa ejecutiva, y eso claramente fue establecido en los estatutos, con esa máxima media uruguaya, más que naires, lo único que tiene es una mesa ejecutiva, es decir, socios que son electos y que la única diferenciación que tienen con los otros es que tienen más tiempo, más ganas o más capacidad de aportar a la ejecución de las necesidades que tiene la organización. Entonces, fue necesario crear un WhatsApp aparte del pendiente exclusivo para los integrantes de la mesa ejecutiva, más otros socios que no le integran, pero que quieren colaborar con esas cosas un poco para dedicarse al metabolismo basal de una institución que está creciendo y que se construye mientras van a creciendo. Para no distraer al foro de WhatsApp de toda la masa de socios con esas actividades que son más de consulta, de pensar si se hace tal actividad, si se hace tal otra, y como es natural también, de discusiones sobre eso. ¿Por qué diferencias? Porque obviamente las tenemos. También en el año 2016 se decide crear un canal propio de YouTube en el que hay ya algunos videos puestos. Y el año pasado, hace poco más de un año, empezamos una modalidad utilizando este foro de WhatsApp que involucra a todos nuestros productores y que es tremendamente activo en el día a día. Son muchas intervenciones, muchas conversaciones, muchas discusiones, y yo quiero hacer una parte acá porque algo que hicimos fue acordar el principio de las reglas de juego y las reglas de juego de ese foro son unas normas que tenemos y que a cada nuevo asociado se las pasamos por Twitter, por WhatsApp. Obviamente, las normas que tenemos en ese foro. El objetivo del foro es decir de qué se va a hablar en este foro y sobre todo de qué no se va a hablar en ese foro. Y, por supuesto, explicitamos las sanciones para aquellos que impunen. Lo cierto es que en este foro, donde participan al día de hoy los 150 productores, con una muy intensa actividad diaria que es bastante difícil de seguir por momentos, no fue nunca necesario, en ese perúntico caso, hacer un llamado de atención al socio por haber utilizado el foro de WhatsApp por un pin que no es el que está creado, contrabandeando informaciones de las que no hay que hacer. Yo estoy seguro que todos nosotros acá debemos tener más del grupo de WhatsApp y estoy seguro que todos nosotros día a día decimos, y yo para qué estoy acá, ¿por qué no me borro de este grupo? porque tenés los ex-alumnos del liceo, de la facultad, de cuadro, de fútbol, de club, de lo que sea, son bastante complicados. Bueno, increíblemente, entre 150 personas, de Uruguay y chicos, nos conocemos todos, no se conocen todos, eso nos ocurrió. Y tratando entonces de utilizar la herramienta de WhatsApp, se nos ocurrió hacer una modalidad, y por eso lo voy a contar y quiero poder hacer una mención luego, que es, hagamos foros por WhatsApp. Uruguay es un país chico, es relativamente sencillo trasladarse, nosotros siempre le decimos, bueno, para nosotros ir de una punta a otra del país, son 500 kilómetros, nos pago al agua, o estamos en Brasil. Pero para un Uruguayo hacer 500 kilómetros, hay que empujar, aparte de los postos, hay que empujar. Entonces, no es sencillo hacer reuniones presenciales, que es un poco el objetivo que siempre uno tiene. Y se nos ocurrió esta idea de hacer los foros por WhatsApp, los menciono solo ahí, porque más adelante lo voy a volver a aumentar. Y luego, sigue en instancias de comunicación la creación de una cuenta en Instagram de UGAT y la creación de un canal en SoundCloud que es para poder guardar audios y compartirlos. Por acá, además, por acá, se creó este logo, este logo, que es el logo que nos identifica, que la propia construcción de ese logo se hizo a instancia, así, de la mesa ejecutiva, pero discutiéndolo por WhatsApp con todos los socios. Y aprovechando, ¿qué cosa? La habilidad de un socio nuestro, un productor, que trabaja como productor en una colonia, en el departamento de País Andú, que además tiene facilidad para la computación. Entonces, charlando, bueno, ¿quién debe tener ese logo? Ahí está chiquito, pero luego tiene que tener el sol, el campo, el nombre de la institución, vacas, ovejas, alambrados, aves, que en definitiva las aves son las que representan la biodiversidad que pretendemos cuidar como actividad productiva, que es un poco, si se recuerdan, el emotivo de la creación, la motivación de la creación de por qué agruparse. Porque agrupaciones de productor se están llenos, por lo cual, algunas son centenares y hay muchísimas. Entonces, también está la pregunta de por qué es necesario crear una organización y no utilizar las organizaciones que ya existen. Y de hecho, lo que ocurre es que muchos de nuestros socios participan, aquellos que no hacemos, participan de sus organizaciones, ya sean organizaciones de carácter nacional o organizaciones de carácter local. pero además, y sin renunciar a eso, participan y muy activamente de esta organización porque esta organización da algo que los otros no daban. Y eso es un poco lo que hace que las personas se sentan parte y junto con eso un desafío que se planteó desde el inicio es, ¿cuál es el objetivo de esto? Crecer, como es un poco la moda y poder mostrar números de crecimiento en una gráfica de una evolución exponencial en la cantidad de miembros que tenemos y la cobertura a nivel del país y las hectáreas afectadas y la cantidad de ovinos que podemos dar a la industria y la cantidad de ovinos que podemos tener o es generar sentido de pertenencia en aquellos pocos que de a poco y por convencimiento vayan diciendo yo quiero ser de esto y soy orgulloso de ser de esto. Obviamente la estrategia que preferimos fue esta segunda de trabajar para el convencimiento y con la dificultad que tienen hoy decían todo lo que voy a poner en mi caso autorreferencial para no hablar de otra persona. Yo soy productor pero les queda claro que no soy productor. Produco pero no soy productor de lo que estamos hablando. Y además soy un técnico y además soy un investigador. Si tengo una serie de sombreros ¿cómo hace uno para trabajar con los productores y no instrumentalizarlos? ¿Cómo hacemos para que que supongo lo que María Elena mencionaba María Elena me equivoqué en nombre ¿no? ¿Bien? Que tú mencionabas que también es un poco la dificultad. Bueno, pero realmente está respondiendo la necesidad de la gente o en última instancia hay un juego de participación pero en la hora de los bifes el que corta lo va a calar a vosotros. Bueno, eso es es parte de la contradicción permanente de quienes trabajamos en estas cosas y a su vez es parte del desafío porque tampoco es sencillo porque sí objetivamente nosotros queremos cambiar a los productores. Y eso me parece que también es bueno reconocerlo cuando uno trabaja con productores con un objetivo de una organización de esta naturaleza repito que es trabajar en la producción y la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la gente y el africamiento de la tierra. Uno quiere cambiar a la gente. ¿Cómo hago para cambiar a la gente respetando lo que tú querés? Eso no es una línea es un camino de ida y vuelta a veces nos bateamos para un lado a veces nos bateamos para el otro. Pero lo que tenemos claro es que lo que debe ser es que quien está acá está por convencimiento a punto tal que para ser miembro aparte de criterios objetivos como por ejemplo tener un 50% de campo natural o tener dos socios que estén presente se precisa afiliar y decirlo a la visión y visión que tenemos que está colgada a la parte que tenemos. Y es tan importante ese criterio subjetivo como el objetivo y cuantificable de la cantidad de campo que tenés y la superficie de campo natural que hay que entrar. Y finalmente una de las actividades que también empezamos el año pasado son lo que llamamos jornadas de campo conociendo los ganaderos de Patrizaje que no es otra cosa que socios nuestros que ofrecen su casa para que todos los puedan visitar. Cuando digo todos los socios y cualquier otro vecino que quiera ir porque todas las actividades que nosotros proponemos son abiertas a todos. Son generadas por nosotros en solos o en asociación con terceros pero abiertas a todos. Entonces de esta manera hicimos dos o tres jornadas durante 2018 de visita a un predio donde el propietario presenta su predio pero luego mucho más importante todavía recibe la opinión de sus padres que a veces son duras porque de lo que se está hablando es buenísimo tu sistema productivo pero estás no teniendo en cuenta determinados aspectos de conservación por ejemplo discusiones que han habido en esas jornadas y no hay nada más donde uno pueda aprender más que escuchando a sus padres. Bien. Y sobre todo eso sobre todo estas actividades esa línea de vida lo fundamental nosotros teníamos claro desde el principio la debilidad como organización y esa debilidad en cierta medida es la debilidad económica para ser miembro de esto hay que pagar vamos a decir unos dólares 30 dólares al año es simbólico por lo tanto lo que también teníamos muy claro es la necesidad de asociarnos con terceros que tuvieran una filosofía similar y en la cual pudiéramos complementarnos y el socio ideal fue particularmente la dirección general del desarrollo rural del Ministerio de Granadería que en Uruguay como se mencionó ahora en titulares y supongo que en algún momento se podrá hablar más ha tenido a lo largo de 12 años una serie de líneas de proyectos de muy distinta naturaleza vinculados a la ganadería familiar proyectos de producción responsable de la tarea familiar y catodimático fortalecimiento institucional proyectos más tecnologías que son proyectos de investigación participativa de los cuales AUBAP presentó tres y literó tres de esos proyectos Galadería Macarena y Proyecto Vivo que fueron si tuvieron dos utilidades pues poder bajar esas políticas públicas a los productores y poderlas bajar por una orientación que esa política pública efectivamente junta con el rol y no sea simplemente agotarse el clima de hice el mejoramiento hice el elaborado hice las obras sino que eso es la excusa para poder seguir trabajando con ese productor y también desde el inicio solicitamos el ingreso a la mesa de ganadería sobre el campo natural que es una mesa un espacio creado por el ministro de ganadería anterior donde está toda la institucionalidad del Uruguay vinculada con el campo natural para tratar de pensar en conjunto y asesorar al gobierno político sobre el campo natural y para que se hagan una idea del marco de esa mesa a UAP se le ocurrió que era necesario un día nacional del campo natural increíblemente en un país que vive de largo y donde el campo natural es la base de nuestra ganadería tenemos día de todo por lo que tenemos un día del campo natural y el 11 de octubre pasado por primera vez se celebró en Uruguay el día nacional del campo natural que ya está ahora siguiendo el proceso parlamentario y ministerial para ser declarado oficialmente brevemente porque ya me van a correr de qué se habló en los foros para que se hagan una idea en esos foros por whatsapp que son foros presenciales perdón son en vivo en tiempo real donde cada productor está en su casa y lo que hacemos es invitar a alguien o bien un socio nuestro que tenga los conocimientos para los que se va a hablar o a terceros y se habló de estas cosas en febrero del año pasado la sequía que creo que acá también hubo bueno poder hablar sobre la sequía y qué hacer en el marco de un otoño que venía y por lo tanto ya iba a venir el invierno luego de un verano muy seco se habló de testete en el ganado frente al escenario de sequía se habló de la regría de la hembra bovina se habló de la importancia del árbol en la ganadería no del árbol monocultivo forestal sino de necesidad del árbol y de pensar el árbol de otra manera en nuestro sistema canal de éxito se habló de la garrapata que es un tema súper complicado particularmente en algunas zonas del país y se habló de dos maneras un poco con la visión clásica tradicional la del estatus quo y se habló también de la garrapata con una colega hablando de la restauración del control natural de la garrapata del ganado en base a hongos patogenes y finalmente sobre miles de años se habló de servicios ecosistémicos en la ganadería de la teoría de la práctica y yo quiero que ustedes se pongan en la composición del lugar que yo lo voy a decir más tarde y ya veo que no me va a dar el tiempo pero muchos de nuestros productores son productores que escasamente se terminaron la escuela y viven en campaña de algunos de sus industrias y son tipos que siguieron por whatsapp y hicieron preguntas muy interesantes a este colega y amigo Oscar Dometo del Instituto Nacional de la Universidad de la Investigación Agropecuaria hablando sobre servicios ecosistémicos en la ganadería y eso y eso son esos cambios además como uno los conoce los productores porque trabajó con ellos trabajan con ellos que es inevitable pensar en la cara en el nombre en la persona bueno como este tipo que hoy está interesado en esto pasa a ser el promotor de que este tema es un tema importantísimo en su hostilidad diario esos son los cambios que hacen las reformas y bueno ahora en mi pauta cuarentena acaba de celebrar la Pantra de Gaucho que terminó ayer que era ayer es una fiesta de las más grandes tradicionalistas de la Pantra de Gaucho en Uruguay y este más que se inculó en la Pantra en las redes sociales y un poco la cosa de la Pantra es que es un pensar o no es un pensar es un gaucho o no es un gaucho porque mire si un gaucho va a meter el jabón y le va a rar a la vaina y lo va a meter así entonces estaban todas esas cosas ¿verdad? que en esas fiestas se disfrazan de gato que no son gauchos son casetílicas que no todas esas discusiones y esa es la pregunta del millón que yo quisiera tener cinco minutos más para poderla decir porque ¿qué es lo que hace a alguien que sea lo que ¿qué define a un gaucho? ¿la forma de llevar el cuchillo? ¿alguien puede decir si este hombre está disfrazado para ese día o capaz tiene una copa de mano ¿no? ¿qué es lo que define que yo sea algo? para esta pregunta ¿tiene algo que ver con el extensivo de la europa y con la agroecología? porque estamos en el extensivo de la agroecología y si no me van a retar que no hay idea de la agroecología tiempo cumplir ¿cuánto? para quienes trabajamos en la agroecología le voy a decir en blanco sobre negro y medio groseroso porque para generar la discusión pues yo le voy a dar una gran pregunta para quienes trabajamos en la agroecología muchas veces sentimos desde ciertos sectores de la agroecología y el chino me hace así con la cabeza porque más lo hemos hablado varias veces que nosotros somos el enemigo de la agroecología la ganadería representa un sector de la sociedad que es el enemigo de la agroecología no tenemos nada que ver con la agroecología ¿verdad? es una sobresignificación no se enoje ninguno después tomamos un café de afuera y esto es el lugar esta es ¿me está grabando cinco minutos para terminar esto? la organización ¿quién manda acá? ¿quién es la gorra? cinco minutos tú déjame cinco minutos dos dos bueno cuatro minutos cuatro minutos acá acá bien rapidito ganadería explotaciones ganaderas puras y agrícolas ganaderas en Uruguay que tenemos unos 16 millones 18 millones de hectáreas 12 millones de hectáreas son dedicadas a la ganadería si le sumamos la ganadería estamos hablando de 15 millones de hectáreas de las 18 millones de hectáreas tenemos unos 44 mil más 4 mil explotaciones no son productores son explotaciones ¿sá? pero básicamente podemos tomar el número uno vamos a entrar más en esto para graficar lo que quiero decir de las 40 mil explotaciones ganaderas que tenemos prácticamente la mitad son de menos de 50 hectáreas productores ganaderes de menos de 50 hectáreas y luego acá están los rangos por escala de tamaño y las cantidades 5 mil productores de 100 a 200 otros 5 mil y demás de 5 mil que es lo que termina la persona a la cabeza el tercero borde 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 son 150 por escala de 100 mil en síntesis el 84% de los establecimientos son de menos de 50 hectáreas 50 hectáreas es el criterio que Uruguay toma para decir que un productor es familiar uno de los que tiene el 84% son productores de 100 y 500 hectáreas ocupan el 30% del país y tienen una superficie promedio de 98 hectáreas si sacamos los perigos de menos de 50 hectáreas porque siempre hay gente que me dice no, pero nadie puede producir hacer los productores de galer menos de 50 hectáreas por más que la realidad dice que un tercio de estas personas tienen la galería además de la roja y la oveja no son solo para que le cumple el guardapacio sino que son con un fin económico la tercera parte de esos productores saquémoslos a estos de menos de 50 hectáreas tenemos que el 72% de los establecimientos son menores a que los 60 hectáreas sí que los cubanos de 60% de piso superior son de 200 hectáreas es decir que el ganadero que representa casi el 80% de los ganaderos uruguay es un tipo que tiene 200 hectáreas en promedio si con todas las críticas que uno le puede hacer el ingreso a los cantos de los ingresos de los productores decimos que ganan 30 o 40 dólares por hectárea ahí le da la renta el ingreso para mirar lo que le queda en los siglos de esta gente ganan menos que un asalariado cubano esos son los productores de la ley y además tienen esto que es una vieja transparencia que uso siempre y a veces hay gente que se ofende pero es así un tercio tiene menos de 60 años más de 60 años el 50% de quien terminó en la educación primaria menos de la mitad recién en el previo no puede acceder a un cubano en sus cascos porque creció un arroyo porque no hay camino casi el 40% no lleva ningún tipo de registro digo por los que somos agrónomos y pensamos en los términos del cubo que nos enseña el cubo mensal tienen dos trabajadoras permanentes pero uno y medio son ellos y las familias casi la mitad no reciben sentencias técnicas y más de la mitad nunca participó con grupos en grupos estables lo digo la tribunera que hacemos ahora que la juntamos 5 para hacer el proyecto lo digo en grupos no hay y esto solo lo jugamos manejamos un poquito más 80% de hectáreas de promedio porque la medida no son 500 tenemos un tipo de 5.000 hectáreas y un tipo de 5 pero la mitad es el arrendamiento también la tenencia de bajarse tenemos un 95% de campo de campo de campo de campo natural este 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 era simplemente un video que pretendía mostrar uno de esos eventos acá es una jornada que hicimos el año pasado que hasta ayer se surgió un año acá había más de 450 productores de todo el país que estaban caminando hasta la jornada quedaron cantidad de cosas para atrás y termino con esto el agradecimiento el logo nuestro y lo que es el foro que vamos a tener el día en el que viene con un adorno argentino hablando sobre si es posible una agricultura diferente este va a ser un nuevo foro whatsapp foro que luego de ser interno lo editamos suscribimos a la a samper toda la información que tiene un app está disponible y va a pasar el chico en la página de facebook en la página web en en instagram en twitter en ese lugar que están todos entonces la charla que vamos a tener el juego que viene con Sergio Tonetti este a los pocos días va a estar su vida ahí y cualquiera puede ir a escuchar las cuaresas de él las preguntas del productor esa es su respuesta de él no voy a decir nada más porque el pasado es tu vida muchas gracias